Ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado Es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor voy a recordar Me sufro mi perro, lo que si yo tengo fuerza para defenderle Pero en el ejercicio siempre se aprovecha Una vez se merece y otras veces lo hace para entretenerme Y es así Saúl La canción que se hundía en el mundo sabía Que eso vuelve a palomar de fin Poco a poco fui cayendo y con la bifón Siempre me pasó lo mismo, ya de saber lo que me pasó aquí Fui una víctima corta de su ser tonto Pero miré a mí los ojos Y contraría la tránsula de mi memoria Fue cuando tu triste aliento se arreglaste En los brazos de otra parte Pude mirar al fin con esta historia Porque yo en el amor voy a recordar Me ha sufrido mil ganas Que no tengo fuerza para defenderle Pero ella que así siempre aprovechaba Si un día me besaba Eso era solo para entretenerme Y es así Oye, oye, oye Oye, oye Sabonzo Sabonzo